Hoy quiero que me digas que me amas. Vende, vende y no esperes más. Me informan que esas acciones están por bajar. Sí, sí, bueno, tengo que colgar. Luego seguimos en contacto. ¿Qué es eso tan importante que tienes que mostrarme? Encontré información. Aquí están los documentos. ¿No puede ser? Sí, Adriano. Esto te va a ayudar a probar que Valentina Altamira fue asesinada. Bueno, pues, llegó el momento de regresar a Acapulco y dar con los asesinos de Valentina. Soledad, 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 dárame un favor, yo te lo imploro y que él sepa que lo adoro soledad, soledad, soledad. Pero ya se acabó el recreo y a chambear de nuevo porque eso tiene que quedar listo, ¿eh? Y a chambear de nuevo que eso tiene que quedar listo, ¿eh? A ver, escucha. Ramón, ¿me ayudas con estas cajas? Ramón, ¿me ayudas con estas cajas? Blanca, ¿por qué no imitas tantito a Karina? Ay, no, 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 no. ¿Quién aguanta hoy? A ver, ¿no escucharon a mi mamá? Hay que ponerse a trabajar, si no se apuran, pues, no vamos a terminar antes de la medianoche. Así que órale, no agüiten el festejo. Señor Amarguras, Señor Amarguras. Rafa, yo ya terminé de arreglar las servilletas que me pediste. Ay, muy bien, Simonita. Blanquis, ¿escuchaste la leyenda del amor eterno? A ver, ¿otra vez con eso? Es en serio. Mira, dice que si una pareja de desconocidos se besa por primera vez a las dos en punto de la noche de Año Nuevo, se amarán para toda la vida. Y no, ni nadie podrá separarlos. A ver, a ver, a ver. ¿Tú crees que yo tengo tiempo para escuchar leyendas del amor eterno? Obviamente no. ¿Por qué? Si tus hermanos ya están grandes, ya los has cuidado toda la vida, es hora de que pienses en ti un poco, ¿no? ¿No escuchaste lo que te dije, prima? ¿Qué? Menos, plática y ponte a chambear. Tráete las sillas. Si no, ¿dónde la gente se va a sentar? Sí, ya voy. Aparte, está siendo tarde. Oye, Blanca Nieves, Karina tiene razón. Es hora que te dediques a ti. Con ese talento, con esa voz, con ese cuerpo, deberías de volar más alto. Y tú deberías dejarme trabajar. Esa fiesta de Año Nuevo tiene que quedar increíble. Ay, por eso hay que seguir trabajando. Blanca, esto sí es increíble. Tú no te cansas, ¿verdad? A ver, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? Hasta que consiga ir a algún fin de año. Mira, gente de todo el mundo viene nomás para asistir a la fiesta de fin de año de la familia Altamira. Estas fechas son para pasarlas con la familia, con la gente que uno quiere. Eso es lo importante. Blanca Nieves, eso es lo que piensan los pobres. Porque para los ricos, fin de año es para comer bien, para tomar champaña con gente fina. Y tú con la belleza que te cargas, deberías aspirar a eso, acudiarte con esa gente. A ver, Raquel Altamira es la patrona de mi papá. Yo no quiero nada con esa familia porque esa vieja es el mismísimo demonio. Mamá, ¿estás bien? Te ves tensa. Es por lo de Memo Guerrero. Cristóbal, ¿por qué siempre tienes que preguntar las peores estupideces en los momentos más inoportunos? ¡Memo Guerrero! ¡Memo Guerrero! Mira, ¿cómo estás? ¡Mijito! ¡Memo, memo! ¡Cuidado, memo! Gracias, Eduardo, gracias. Tienes que tener más cuidado, Memo. Un día de estos te vas a lastimar. Fue la emoción de volver a verte. La señora Raquel dijo que ibas a venir para celebrar las fiestas. Así es, aquí vamos a estar un rato. Es más, te quiero presentar a mi hija. Sofía, ven, te quiero presentar a alguien. Memo Guerrero, Sofía, mi hija. Pero qué niña tan hermosa. Y tú cada día te pareces más a tu abuelo, ¿eh? El hombre que levantó esta naviera. Por cierto, he escuchado que eres tan bueno como él para los negocios. Eduardo. Mamá, ¿cuánto tiempo? Llegaste antes de lo que esperaba, ¿eh? Hermano. Bienvenido. Gracias. Señora Raquel, veo a su hijo y cada vez más me recuerda al señor Leónidas, el papá de usted. ¿Por qué no vas a dar una vueltita con Sofía? Yo tengo que arreglar unos asuntos que tengo por acá y nos preparamos para la fiesta de la noche. ¿Saben una cosa? Tengo reservado el hotel para toda la familia. Pues, me parece perfecto. Nos vemos al rato, Memo. Sí, cómo no. Que estés muy bien. Con permiso. Bye. Tu hermano, además de inteligente, cada día está más guapo. Memo, Memo. Sí, señora. A ver, Memo, ¿por qué no cumples las órdenes que te doy? ¿Por qué siempre me estás desautorizando delante de todo el mundo? Bueno, el señor Leónidas siempre nos ha dado el día 31 de diciembre completo para... Sí, pero ¿yo qué te dije? Usted me dijo que trabajáramos mediodía, señora. Entonces, ¿por qué no cumples lo que te estoy pidiendo? Don Leónidas... A mí no me importa. El señor Leónidas. Ahora la que manda soy yo. Perdón, señora, pero si es por el trabajo, yo puedo quedarme más tiempo para trabajar. Después de todo... es que le tiene que hacer caso a mi mamá. Señora, es que don Leónidas... Pero, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya estuvo. ¿Estás despedido? ¿Cómo dijo? No, 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 no. No puedo creerlo. Más de 20 años de que murió Valentina y por fin regreso a mi lugar. Es hora de ajustar cuentas. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Raquel Altamira. A ver, papá, pero es que no entiendo cómo es que te corrieron. A ver, a esa mujer de plano, ¿qué le pasa? Tenemos demasiadas deudas. No puede estar haciéndote esto. No quiero que tus hermanos se enteren. No te preocupes, todo va a salir bien. Vas a ver. Ay, mi hijita, las cosas han cambiado mucho desde que don Leónidas se fue. Sí, yo sé. Pero don Leónidas sí tiene buen corazón. No sé, se me ocurre que podemos ir a hablar con él hoy mismo y que te regrese en tu trabajo. Bueno, mira, hoy es el último día del año y lo que tengo que hacer es festejar con ustedes, con mis hijos. No te preocupes, ya encontraré algo. Ay, papi, pues es que yo no sé si voy a poder venir a cenar. A lo mejor vengo a darles un abrazo a la medianoche, pero pues es que tengo un compromiso. ¿Cómo? ¿Algún nuevo pretendiente, hija? ¿Conociste a alguien y vas a cenar con él? No, papi, no hay pretendiente. Ya sabes que no ha nacido el hombre que me pueda conquistar. Estoy tan feliz de que estén aquí, pero la idea no es que sea solo una visita. Me gustaría que se queden a vivir para siempre en esta ciudad. Mamá, ¿tú sabes que eso está imposible? Además, tengo muchísimo trabajo y tengo mi empresa y las compañías que estoy asesorando. Sí, sí, yo sé, pero nada que no puedas manejar desde aquí. Te quiero en la naviera. Ahora, más que nunca, necesito de tu inteligencia y de tu habilidad para los negocios. Mamá, ¿qué es esto? Estamos a punto de la quiebra. Abuelo, por supuesto, no lo sabe. La crisis y desgraciadamente las pésimas ideas de tu hermano tienen a la naviera en la peor situación de su historia. Mamá, pero esto está gravísimo. Ya lo sé. Por eso te necesito tanto. Está quedando todo muy bien para esta noche. Mejor que cualquiera de las tantas fiestas que has hecho. Sabes que amo la perfección, papá. Quiero, quiero que todo esté en su lugar. La última siempre tiene que ser la mejor de todas las fiestas. Nadie va a echar a perder esta celebración. Nadie. Dile a Blanca que se quede con nosotros. No le des permiso de que se vaya. Ay, ay, ay. Oye, papá, tus pastillas, ¿eh? Luego te andas sintiendo mal de la presión. ¿Cómo crees, hijito? Que no le voy a dar permiso. Tu hermana es toda una mujer. Además, está perdiendo un poquito de su vida y ella se la pasa trabajando y cuidándonos todo el tiempo. No tiene una vida propia. Además, a las 12 en punto voy a estar de vuelta, ni crean. Y yo quiero que se divierta. Pues a mí se me hace que aquí hay algo raro. Blanca yéndose por primera vez en la fiesta de Año Nuevo. Yo creo que me tienes que acompañar a buscar un vestido al baúl de mi mamá. Aquí tiene usted su pastillo. Gracias. Ándale, sangroncita. También voy a necesitar un antifaz. Bueno, no entiendo, Blanca, ¿para qué? No quiero que nadie me reconozca. Podría meter en problemas a mi papá. Bueno, ¿pero a dónde vas? Ya dime. A una fiesta de disfraces. Ay, qué misteriosa. ¿Con quién o qué? Lo que pasa es que quiero hablar con don Leonidas. Necesito que le devuelva el trabajo a mi papá. ¿Mi papá se quedó sin trabajo? Sí, ya sabes, Raquel Altamira lo corrió. Pero bueno, ya no importa. Esa fiesta es la única chance que tengo para poder hablar con don Leonidas y decirle lo que hizo su hija. Bueno, ¿y cómo le vas a hacer para entrar si no tienes invitación? Yo siempre me las arreglo. A ver, ¿cómo se ve? Ay, espérate, ya me enredé. ¿Y nos quedaremos en la caseta de la abuela? Sí, sería por unos meses. Así puedes estar con tus tíos y con tu abuelo. ¿Te gusta la idea, Terri? Todavía no se han cambiado. Los invitados están por llegar. Estaba hablando con Sofía de quedarnos aquí en Acapulco un tiempo. ¿Y no te parece una excelente idea? Nos quedaremos solo si permites que Terri viva en tu casota. Él tampoco tiene mamá. Ay, no, no. Por supuesto que se puede quedar. Ya escuchaste a tu hija, Eduardo. Se quedan con nosotros. Ahora voy a ponerte guapo. Esta noche van a venir las solteras más ricas de México. Y a lo mejor hasta conoces una mujer que haga que te quedes aquí para siempre. Mi nombre es Florencia Altamira. Dejé mi invitación en Brasil. Pero su nombre tampoco aparece en la lista, señorita. Hola, bien ahí. Mi nombre tiene que ser de los primeros ahí. No, ya la busqué. Quizás su tía se olvidó en anotarla. No, ya no olvidaría. Ten más de oito horas de vuelo desde Sao Paulo hasta Acapulco solo para la festa. Miquel, no fica brava que usted no teme el nombre de él. Me permite, señorita. Espere ahí que estoy hablando con él. ¿Sé qué, qué? ¿Que fique en la rua? Pero ¿por qué no le llamas a su tía? Cuál es el nombre? Me voy a hablar con él que usted no está me dejando entrar. Mire, en realidad hay una Florencia, pero dice Florencia Osa. ¿Qué? Pues el nombre de mi papá, ¿eh? No sé si... Obrigada, ¿eh? Ahí está ese diablo de mujer. Bienvenida. ¿Me apresó algo? No, muchas gracias. ¿Sabe dónde está don Leonidas Altamira? Sí, señorita, está de aquel lado. Gracias. Don Leonidas. Sí. Tengo que hablar con usted. Lo siento, señorita, pero mi hija va a comenzar su discurso. Memo Guerrero fue despedido por su hija hoy en la tarde. ¿Qué? Después de tantos años, la señora Raquel lo echó a la calle. Por favor, tiene que ayudarlo. No. 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 Mi amor. Mi amor. Ya es tarde y la señorita que te va a venir a cuidar no tarda. Así que quiero que te portes bien, ¿eh? Mientras tanto, vamos a acostarte para que te duermes. Pero le abrace el año nuevo. No le damos mañana. Mientras tanto, unos besos. ¿Y esta carta? Es para mi mamá. Sé que está en el cielo, pero como no le puedo desear un feliz año nuevo, le escribí. ¿Crees que ella la pueda leer desde el cielo? Porque cuando cierro mis ojos, sé que ella está pensando en mí. No dispares. ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Bájala o disparo! No lo hagas, hermosa. Baja el arma. No me lo pongas más difícil. Veo que sigues siendo la mejor para defenderte. Qué lástima. Va a ser una gran pérdida. Escúchame bien, Mariana Serrano. Se te acabó el tiempo. ¿Me entiendes? Tu plazo terminó. ¡Richi, por favor! ¡Tú sabes que soy leal! No lo has demostrado. Nos cansamos de ti y de tus mentiras. ¡Richi! Hay algo que yo puedo hacer por ustedes. Escuché que quieren transportar armas hacia los países de guerra. Yo les puedo ayudar. Podemos conseguirlas en Estados Unidos y transportarlas desde México por barco. No te vengas a hacer la lista conmigo, nena. ¡Te estoy diciendo la verdad, Richi! ¡Conozco a Eduardo Altamira! ¡Es nieto de Leónidas! ¡De los Altamiras tiene la naviera más importante de México! ¡Súbala! ¿De qué hablas? Dame un mes. Un mes, Richi. y yo te juro que tendrás la naviera entera a tu disposición. Podrás transportar todas las armas que quieras a Europa. Te lo juro, dame un mes. Esta bala tiene tu nombre escrito. Mariana. Te doy un mes. Ni un día más, ni un día menos. Por más que me lo dices, no puedo creer que Raquel haya hecho eso. Memo fue mi hombre de confianza por años. Eso yo lo sé. Por eso precisamente vengo a verlo. Necesito que me ayude a que su hija le regrese su puesto en la naviera, por favor. Me voy a encargar de tu petición, muchacha. Muchas gracias, don Láñez. Con permiso. Gracias, gracias. Las estrellas brillan más y estoy contigo y por fin las cosas llegan al destino con un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto mi camino y las cosas hoy por fin tienen sentido. Dime dónde, estabas. Hoy quiero que me digas que me amas, que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme. Buenas noches, queridos invitados. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra fiesta de fin de año. Les prometo que voy a ser breve. Este año es muy especial para mí porque todos ustedes han donado su dinero a la maravillosa causa del Padre Camilo. Propongo un brindis por esos preciosos niños huérfanos. Saludos a todos. ¡Saludos! Hace un año mi padre decidió retirarse y por lo tanto dejar la naviera en mis manos. Esta naviera es el orgullo más grande de la familia Altamira. Me da mucho gusto verte, hermano. A mí también. Qué bueno que sí pudiste llegar. Durante este último tiempo, mi hijo Cristóbal y yo estuvimos a cargo de la directiva, pero ahora me da muchísimo gusto decirles que mi hijo Eduardo por fin se va a unir a nuestro negocio. Raquel, discúlpame un segundo. Permíteme decir unas palabras. Yo quisiera también hacer un brindis por alguien que no está presente esta noche en esta famosa fiesta de año nuevo de la familia Altamira. ¿Quién es ese tipo? Que además tiene una tradición de más de dos décadas. Quiero brindar por Valentina Altamira, la hija menor de don Leonidas y el gran amor de mi vida. Adriano Ferrer. ¿Se acuerda de mi don Leonidas? ¿Recuerda al ex empleado de su naviera? No sigas hablando. Te vas a arrepentir por el resto de tu vida. ¿Recuerda que ustedes alejaron a Valentina de mí porque yo no tenía ni bienes ni fortuna? Yo te dije que no regresaras. Volví para exigirle a la familia Altamira que diga la verdad porque Valentina no murió como les hicieron creer a todos ustedes. Ella fue vilmente asesinada. ¿Pero cómo te atreves a decir eso? No es cierto. Mi hermana murió en un accidente. ¡No fue un accidente! Y por fin conseguí que la policía exume su cadáver y compruebe lo que estoy diciendo. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.